Mi nombre es Ulises Escamilla Aro, vivo en el Distrito Federal desde hace 31 años, es la edad que tengo. Hace algún tiempo un tipo le propuso un negocio a mi padre, el tipo era colombiano y claramente era narcotraficante. Él le propuso comprar camiones, mi familia se dedica a la industria del autotransporte, por lo que sonaba medianamente lógico. La propuesta era comprar algunos camiones y ponerlos a nombre de mi padre para posteriormente dividirse las ganancias con el colombiano. Mi padre lo pensó mucho y después de un tiempo decidió no hacer el negocio. Unos meses después el colombiano ofreció una fiesta en una casa que tenía en el Estado de México y en esta casa fue asesinado junto con todos los invitados a esta fiesta. Solo sobrevivió una persona que pudo dar testimonio.